Volvemos para hablar de esta travesía que se inició esta mañana hoy en las costas de Rosario y se proyecta para los próximos días al Congreso de la Nación. En realidad primero van a parar en Tigre y luego desde Tigre por la bajante y para evitar inconvenientes llegarán de forma terrestre a Buenos Aires para exigir frente al Congreso de la Nación una ley de humedales. Aquellos que estuvieron tantas veces reclamando sobre el puente Rosario-Victoria hoy lo hacen sobre el agua. A esta hora 30 kayaquistas están haciendo el primer parate, cada 30 kilómetros será. Estas imágenes maravillosas. Se las agradecemos a Carlos Abalsa que nos acaba de enviar a través del dron que estuvo y está acompañando esta travesía que ya sigue por las aguas del río Paraná. Bueno, decíamos esto, habrá parates cada 30 kilómetros aproximadamente. Se escucha el sonido del agüita porque Evelyn Arachi, Lionel Rius, están en esta travesía, ellos con una embarcación a motor, por supuesto, para poder registrar todo lo que ocurre allí, pero acompañando este desafío, Eve. Sí, Sonia, es así, ya se comieron todos el guiso de lenteja y mirá cómo están listos, preparados para volver a salir. No, ni descansan. La próxima parada va a ser esta noche, sí, sí, no, casi no descansan. Esta noche paran en Villa Constitución y bueno, mientras tanto nosotros para acompañarlos, para seguir acompañándolos nos subimos a la lancha de Yoyo y vamos a hablar un ratito con Rodolfo que es uno de los líderes de la multisectorial por humedales que está empujando a la lancha en este momento sobre el proyecto en sí mismo, ¿no? Porque hay que recordar que si se hace esto es porque ya se intentó todo. Desde el año 2013 que se vienen presentando proyectos, todos pierden estado parlamentario porque las comisiones no lo abordan, no lo tratan. Bueno, escuchamos cómo se dan ánimos cantando a favor de los humedales. Y la pregunta tiene que ver con, Rodolfo, hubo el año pasado una quema de 350.000 hectáreas. Después de eso se presentaron 15 proyectos, se unificaron, llegó a una comisión de diputados. ¿Y qué pasó? Bueno, con el humo se terminó de ir también el debate, digamos, problemático, la cuestión problemática y ese estado de necesidad de actuar o aparentar actuar también se difuminó con el humo, ¿no? Lamentablemente. Actualmente, digamos, a un año de las quemas, no hay ninguna persona imputada, no hay nadie detenido. No, no hay condenas, no hay imputados. Y bueno, la verdad que es lamentable porque, bueno, como decía, son 300.000 hectáreas y este año vamos más de 5.000. Contame qué es lo que establece el proyecto claramente, porque no es un proyecto antiproducción, no es que prohíbe la ganadería. ¿Qué establecería la ley de ser aprobada? De ninguna manera estamos a favor de que exista producción, pero tiene que ser con unos límites, con un cierto número, si hablamos de ganado, de cuántas cabezas por cuántas hectáreas, porque hay que establecer limitaciones para que no se coma todo el humedal tampoco, ¿no? Y también establece un presupuesto asignado desde el Estado al humedal para poder preservarlo, como pasa en otros lugares del mundo. Sí, exacto. Que para eso nos permita tener un control efectivo del territorio, que es lo que hoy es una situación de anomia generalizada. Bien, ya pasó la Comisión de Medio Ambiente. Tiene que pasar por otras tres comisiones más. ¿Cuáles son? Sí, tenemos la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, tenemos la Comisión de Presupuestos y Hacienda, Intereses Fluviales y Marítimos, con lo cual son tres comisiones que pedimos que se ciudadanan de manera conjunta. Bien, ¿cómo es el programa? Sabemos que van a llegar a Tigres el martes, el miércoles van a marchar para hacerles llegar un manifiesto a los diputados. ¿Cómo está pensada esa actividad? Sí, ya hicimos una presentación formal a través de vía mails a todos los legisladores, jefes de bloque, fue recibido también, Sergio Massa respondió, su asesora respondió que llegó el pedido, así que lo que vamos a hacer es reforzar también, entregar el documento formal en mano, que es un petitorio de más de 400 organizaciones que están acompañando esta ley de humedales. Bien, bueno, está clarísimo, ¿no? Pensá vos, Sonia, que 15 proyectos se unificaron en uno, pero pasó una sola comisión, porque, claro, ganadería y agricultura no está muy a favor de que esta ley se apruebe, por lo menos algunos legisladores no lo están, y por eso esta gente está poniendo el cuerpo para decirles, no es que se quiere prohibir la actividad, se la quiere regular, se quiere establecer qué cantidad de cabezas, de acuerdo a la cantidad de hectáreas, se le quiere asignar un presupuesto, hacer lo que ya en otros lugares del mundo se hace efectivamente. Exactamente, no, y yo pensaba, primero va por diputados entonces, ¿no? Cámara baja a nivel nacional, ¿qué dicen los legisladores santafesinos, los que votamos los santafesinos respecto a este proyecto? ¿Qué sabes? Bueno, tendrán la oportunidad de decirlo cuando llegue a la Cámara. En principio te pregunto, ¿alguno de los legisladores santafesinos pertenece a esta sesión, o a esta comisión, perdón, de agricultura y ganadería que se niega a tratarlo, o que tiene frenado, cajoneado el proyecto? Bueno, los mails ya fueron enviados, así que esperamos que vayan respondiendo, y más allá que no pertenezcan a la comisión, lo que nosotros como Rosarino, como santafesinos, demandamos es que se expresen todos los legisladores, a favor o en contra, pero con un posicionamiento público, más ahora que estamos cerca de elecciones, digamos. Bien, ¿han recibido, digamos, el apoyo de algún legislador? Se ha comunicado el equipo de Enrique Esteves, que participa en la comisión de ambiente, del Congreso Nacional, y bueno, tenemos apoyos a nivel provincial, se ha comunicado esta mañana el senador Lewandowski, y también Mónica Peralta, Carlos del Frade, así que esperamos que contar con todos los apoyos de los amplios sectores. Bien, la mayoría pertenece a la provincia, ¿no? En el ámbito nacional es más reticente, son menos los representantes, pero es una buena forma de exponer qué piensa cada uno sobre un tema que nos afecta a todos, porque como bien decía, Sonia, cuando existe la quema, como pasó el año pasado, más de 300.000 hectáreas, todos nos quejamos. Ahora, cuando hay que modificar las leyes, o mejor dicho, votarlas para que algo cambie, no todos están dispuestos a tocar determinados intereses económicos. Bueno, por eso estaría bueno que quienes nos representan en la Cámara Alta y Baja ya sienten una posición, y lo argumenten si no están de acuerdo y demás, pero nosotros como rosarinos debemos exigir también que nos cuenten quienes nos representan a ver qué es lo que opinan y qué van a hacer con esto, ¿no? Porque hay que ponerse a trabajar y en este caso hay un montón de casos de la Argentina, pero en este caso nos incumbe más que otros, ¿sí? Por supuesto que sí. El 21% de la superficie en nuestro país son humedales. Humedales que lo que hacen es funcionar como riñones, absorbiendo los contaminantes, ser pulmones, realmente muy importante y es una pena que se queme de forma indiscriminada y que quienes deben representarlos miren hacia el costado, ¿no? Como si nada pasara. Bueno, ojalá. Esta gente no lo hace. Miren cómo ponen el cuerpo. No, ni hablar. Fijate cómo riman. Sí. Y me sorprende, Sonia, gente de más de 60 años, algunos que dijeron yo me animo, yo quiero porque quiero que se modifique esto, ¿no? Y la verdad, aplaudo de pie a quienes lo están haciendo. Entrenadísimo, seguramente. Bueno, buena travesía, que sigan bien el viaje. Queremos saber también quiénes son los que van a estar levantando las manos, que es lo que nos interesa o que por lo menos se comuniquen con este equipo que está haciendo esa tremenda travesía por la ley de humedales que nos afecta a todo. Bueno, buen voyage, buen viaje, mi querida Eve, que siga todo bien. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.